Nos encontrábamos rodeados, en una situación crítica, pero había que defender Zarnagrunda a toda costa. Conscientes del potencial de esta ciudadela, nos hemos preparado para enfrentarnos cualquier amenaza que se atreva a desafiarla. Pero para defenderla con eficacia a corta distancia en esas calles, necesitamos una nueva arma que complemente nuestras habilidades en combate cuerpo a cuerpo. Decidimos fabricar en serie los lanza-hachas, una herramienta letal que permitirá a nuestros guerreros enfrentarse a los enemigos a corta distancia con una potencia devastadora. Pero no podemos simplemente llamarlos lanza-hachas. Necesitamos un nombre que infunda temor en el corazón de nuestros enemigos y que refleje la letalidad de esta nueva arma. Así nace el Cercena Goblins, un nombre que hace temblar a cualquier piel verde que os enfrentarse a nosotros. Nuestros matadores deben comprender que aquí en este territorio tan lejano somos pocos y que la muerte gloriosa no solo se consigue en el fragor del combate cuerpo a cuerpo. Tenemos que reservarnos hasta que lleguen más refuerzos, también haciendo llover la destrucción desde la distancia. Que tiemblen nuestros enemigos ante el poder del Cercena Goblins y la determinación de los enanos en la defensa de Zarnagrund. ¡Que vengan! ¡Dejadles que vengan! ¡Dejadles que vengan! ¡Dejadles que les vamos a dejar de protegerse! Proyectiles muy potentes a cortas distancias, unidades de cobertura, dos héroes que son bastante chetos, algo de velocidad, artillería de larga distancia, artillería de muy corta distancia. ¡Que quiero ver si me engancho a su líder! ¡Vamos! 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 Entonces, Gromby, una cosita. ¿Dónde están? Había elegidos, tío. ¡Elegidos! ¡Bárbaros! Y los elegidos con armas a dos manos, ¿dónde están? ¡Había una! ¡Aquí! Elegidos y elegidos. Vamos a disparar con visión hacia esos dos, ¿vale? Vamos a meterlo desde aquí. Y estos que tienen proyectil de larguísima distancia, vamos a intentar cubrir esa zona. ¡Uf! Estamos muy lejos del bosque. Estaba planteándome esconderme en el bosque con estos, porque es que me flipa utilizarlos en ese perfil. Pero yo creo que nos vamos a poner uno a cada lado de la artillería y tener buena visión de toda esta zona, ¿vale? Eh, buenas unidades de larguísima distancia, unidades de corta distancia que tendríamos que avanzar más y meterle presión un poco más hacia la zona adelantada. Eh, cobertura de proyectil, que yo creo que nos quedaríamos por aquí. Esto, uf, quizá tengo muchas, 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 muchas unidades de proyectil, ¿vale? Esto va a ser un poco caótico al principio. Creo yo. Pero vamos a ver si nos reestructuramos un poquito. Las fuerzas del caos siguen llegando. Sin duda que el dios de la sangre tiene hambre. Eh, ¿wey? ¡Wey! Espera, me va a venir por otro lado. Que yo no tengo minimapa, que estoy jugando legendario. No acuerdo yo de esta batalla, gente. No me acuerdo, de verdad. Eh, artillería. No llego con la artillería. Vale, pues hay que avanzar un poquito más con todo. A ver, nos desplegamos, por favor. Nos desplegamos, por favor, eh. Bien. Cubres aquí. Cubres aquí. No, tú cubres por aquí. Y esta que cubra, por aquí. Estos de lanzallamas. Con ponernos aquí, más hacia adelante, irá muy bien. Y estos deberían de cubrir los flancos. Lo que tienen es ese proyectil de larga distancia con modificación contra adelante, para que no me rodeen. Y estos, por si acaso hay algo a lo que tengamos que interceptar. Y si tienen que morir los perretes, ¡ay, qué lástima! ¡Ey, que vienen por ahí, eh! Vienen por ahí, vienen por ese flanco. Buen proyectil que le acabamos de pegar a los mástines del caos. Cookie, 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 cookie. Oye, nosotros como enanos que somos, nos gusta estar aquí defensivo, ¿vale? Elegidos. Bien. Paramos allí. Tengo caballo, tío. Me voy, me voy, me voy. Y yo creo que con los dos perretes. Ahora mismo, por este lado, no me están rusheando tanto. Aquí. Estamos metiendo muy buenos dañitos hacia esa zona. Tú aguantas el centro, porque aquí es donde vamos a quemar bien. Todo tiene muy poquito alcance. Vamos con Narisca. Y, chicos, a cazar perretes. A cazar. Bien, Narisca, bien. Métele. Ahora mismo, cero problema, porque encima con las ballestas también estamos generando daños hacia esa parte. No te flipes mucho, Gromri. Por favor. Vale. Ahora mismo con esto le quitamos velocidad con que les podamos tocar. Ahora mismo estos. Velocidad 63 puntos. Estupendo, 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 estupendo. Estupendo. Aparte, esta también hace ataques heladores. Muy buen combo con Kislev aquí. Quizá nos hemos dormido un poco. Nos hemos dormido, gente. Nos hemos dormido. Todo esto, por favor, aquí. Esto un poquito más para acá. Y estos de proyectil. Métete aquí dentro. Quiero que ahora mismo calentéis hacia adelante. Tú aquí, tú aquí. Avanzamos un poquito más. El cercena goblins. Me gustaría que fuera contra los elegidos. Puede ser. O contra los malditos. A lo que pilles, tío. A lo que pilles. Narisca por aquí. Estos que sigan pegando proyectiles desde atrás. Estos no quiero que persigan. Redistribuir. Avanzamos un poquito. Madre mía, cómo estamos quemando, gente. No. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Tú ahí a los jinetes bárbaros. Estos a los jinetes bárbaros. Hostia, hay más jinetes bárbaros por este lado, eh. Vale, todo el grupo número 3 que dispare aquí. Vamos a cubrir. Estos humanos habría que salvarlos un poco. No tienen la misma resistencia que el pueblo enano. Bueno, vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Me está costando un poco defender el frente, eh. Me están tronchando algunas unidades. Bastante fuerte, eh. O ha habido fuego amigo, no lo sé. Vale, a ver si podéis matar al líder. No creo que me esté metiendo fuego amigo a tope, además. A tope, veña. A tope. Bien. Por este flanco parece que vamos mejor. Pero nos estamos levantando al héroe, eh. Hostia, hostia, hostia. Hostia, cómo me va a empezar a gustar esta artillería, tío. Cómo me va a empezar a gustar. Vámonos. Seguimos haciendo coberturas. Métete más defensa. Esto más defensa es... A 55 metros. Vale. Vamos a retirarnos con los perretes. Una esta y otra esta. Yo creo que allá nos podemos olvidar un poquito de ellos. Estos que disparen a larga distancia. Estos hacia adelante. Estos cubren. Los de ballesta se giran hacia adelante. Vamos defendiendo bien. Narisca defiende bien esa zona. Creo que el Rus me ha costado paralizarlo, la verdad. No vienen más tropas por ningún lado, ¿no? No sé. Igual me han venido tropas por otras partes y no me dan ni cuenta. Pero vamos bien. Narisca aguanta. Les congela ahí, como podéis ver. Y eso les quita mucho movimiento. El proyectil de larga distancia del imperio disparando hacia allá. El proyectil de larga distancia del imperio que mire también hacia allá. Vale. Ballestas. Revisando un poquito más aquella zona. Quemar. Perro. Aquí. Perro. Aquí. Vamos. Ah, deja de perseguir tan lejos. Deja de perseguir tan lejos. Para eso tenemos a los del pueblo que es levita. No sé si me terminarán de matar esta unidad. Creo que ha habido fuego, amigo, por parte de los Cercena Goblins. Vale. Ahora que ya hemos disparado. Los Cercena Goblins. A cubrir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Retiramos. Proyectiles hacia acá. Proyectiles hacia acá. Salimos. Y creo que esto ya está ganado, gente. Salvo que de repente venga más peña. Que sí. Está viniendo más peña desde ahí. Bárbaros normales. Un poco extraño eso, ¿no? Necesitamos a alguien que reponga munición aquí. Vale, vamos a reorganizarnos un poco. Solamente la artillería puede disparar ahora. Vamos a permitirle que se quede tranquila disparando aquí. Lo vamos a plantar rápido. Preparamos un nuevo frente. Hay muchas unidades que le está retirando. Queda solamente lo del ejército ese. Tú aquí. Esto atrás. Quien ni mire hacia adelante. Vale, el proyectil tiene buena visión. Aquí tenemos a los buenos matadores del Cercena Goblins. La artillería impacta. Ey, ponte aquí. Mirando hacia adelante, por favor. Y... Bum, 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 bum. Ballestas. Quizá las podríamos haber puesto un poquito más hacia adelante. Bueno, no pasa nada. Parece que por aquí con el quemasón que le hemos pegado directamente se retira. La artillería dispara al de lejos. Y... Nada. Cuando impacten... Se conseguirá ya, ¿no? Quedará alguien más. Yo creo que no. Avanzamos humanos con su rifle largo de Hawkland. Que disparen aquí arriba. Metemos... A esto que tiene la velocidad de Kislev y que reduce el liderazgo. Vale. Se van. Se van, se van. Y... Muy sencilla, gente. Muy sencilla. Muy sencilla. Pero me he metido un fuego, amigo. Creo que increíble por parte de esto. ¿Daño que ha hecho? Pues oye, para la poca munición que tiene, se ha hecho 1700. Veremos el cercena Goblins. Veremos. Veremos que me puedes aportar. Y cuando te pueda ir mejorando también, claro. Porque yo ahora mismo, con la misión de los Pieles Verdes, que también tenemos activa, que te puedes poner varias a la vez. No lo había probado, gente. No lo había probado, pero... No sé. No sé si me termina de gustar. Tengo sentimientos enfrentados, la verdad. Tengo algo de sentimientos enfrentados. Bueno, pues no me ha caído la unidad, que está bien. Creo que no me va a hacer falta el reabastecimiento, porque después de una misión tiene reabastecimiento adicional. Me voy a quedar con... Esto, que me va a dar más control en un territorio que lo tenemos bastante pochito, ¿vale? Muy bien. Pues Grombrindal, viniste aquí buscando tu achita, ¿eh? Métete aquí dentro. Y no me ha dado reemplazos adicionales, por cumplir. Ah, no. Esto es algo que forma parte de las misiones de Total War Warhammer 3, ¿no? Que cuando haces una gorda, te daban más reabastecimiento con estos, ¿no? Con los del Total War Warhammer 1, ¿no? ¿Qué cosas, no? Mantenimiento reducido, más ganancia del botín, 8400 por turno. Vamos, estoy fuertísimo. En todo estoy fuertísimo. Vale, puede lanzarlo muchas más veces y mucho más rápido. Esto está bastante bien, la resolución de Grimlin, si quieres hacer una zona de defensa. Más velocidad. Lo de más velocidad me gusta más, incluso, mira. Me gusta más. Y Narisca. Pues, marcha de la zarina, el reagrupamiento y más velocidad. Guardia del zar y guardia del hielo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Todo esto, salvo ni un paso atrás, me parece... Uy, no, pues este está bien, ¿eh? La camaradería implacable está bastante bien. Oño, está muy bien. Está muy, muy, muy bien. ¿Meter más resistencia a los hechizos a un ejército de enanos? Hostia, y tanto que está bien. Y yo riéndome, ¿no? No me vale para nada. Pues mira, el reagrupamiento me vale. Y la camaradería implacable también me vale. Y yo creo que ahí, al ni un paso atrás, ya no me vale tanto la pena. Muy bien. Muy bien. Y 500 de agravios. 54%. Eh... A ver, las aventuras de Malakai por aquí hemos cumplido. Esta. Libra dos batallas contra ejércitos que tengan monstruos o bestias. Y hemos ganado esta. Tiene un total de 8 unidades de este tipo. Vale, estupendo, eso lo tengo hecho. Y la de ira del bosque. Hemos cumplido la de 5 contra... Monstruos, Infantería, Monstruosa o Bestia. 3 contra el Fosilvanos. Mata a 1500 enemigos con cañón y lanzallamas que estamos de camino. El de Dodan. Y tenemos que llevar a alguien hacia lo de las prioridades humanas. Y crear un nuevo acuerdo comercial con una facción Imperial o Kislevita. Eso... Eso... Suena difícil. Suena difícil. Porque los tenemos ya con todas. Los tenemos ya con todas. Como no encontremos algún nuevo Imperial. Rollo Gelt. Rollo alguno por las tierras del sur. Lo veo difícil, eh. Lo veo difícil, Peña. Lo veo difícil que lo podamos conseguir, la verdad. Lo veo difícil. Bueno, seguiremos intentándolo. Vale, Malakai. Tienes las subidas pendientes de hacer. Quiero, 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 quiero. No sé, tío. La batalla me ha parecido... Me ha parecido... Que, coño, comparado con las nuevas que están saliendo, ¿no? Con los últimos DLCs, con los nuevos Lords. Con los nuevos héroes legendarios. Coño, yo miro esta y me quedo con una sensación de... Uff. Poco... Poco triste, ¿no? Poco triste. Y como veis, me estoy negando a ponerme la de... La de ataque relámpago. Aunque, bueno, podríamos subir por la otra vía. Aunque al final el ataque relámpago no me lo ponga. Ok, ok. Armadura completa. Y propagar control. Bueno, Malakai. Bien utilizado. Grimli sigue reclutando. Con Daleth ver a juramentos. Este es el que estábamos moviendo hacia aquí. Y al final... Creo que era este, ¿no? Sí, creo que al final me he liado. Me he liado por el camino ahí rayándole a este. Un Grim. Sí que ha podido reclutar. Hostia, aquí esto... Aquí le hemos hackeado, ¿eh? Al ordenador. Pues yo creo que el Bosque del Grifo debería ser el objetivo. Entre otras porque yo creo que me van a permitir autorresolver también. Tenemos un ejército bastante potente. Muy potente. Tenemos por aquí, ¿qué más? Más bonificación contra el Ande. Póntela tú. Y autorresolvemos. Bien. Y tomamos y ocupamos, claro. Bueno, quizá un saqueo. Bosque del Grifo a nivel 4, ¿eh? Buah. Buah. 4 con 8. Ah, pues no lo valora tan bien, ¿eh? Los Kislevita es que no se los voy a poder vender, creo. No. No puedo, no puedo. No puedo. Es clima inevitable para mí. Esto no me renta. No me renta nada. Me quedo aquí este turno, pero pretendo abandonarlo, ¿eh? Ok. Nemesis del Gran Verde. Más fuerza luchada contra pieles verdes. Venga, póntelo. Es para el ejército del señor. Me parece bastante bueno. Quizá. Oye, pues muy puntual, ¿no? Solamente vale con... Mira, canteros, joder. Que los voy a vender todos, ¿eh? Los tengo en todos mis ejércitos, los canteros. En todos los héroes tengo canteros. No puedo, no puedo colocar más. Maestría, tozuda, resistencia a los lechidos, el ejército del héroe. Suena bien. Mata dragones. En años del caos y norsca. Más bonificación contra el ande y más bonificación de carga. Suena bien. Herrero rúnico. Imbuición rúnica. Y el maestro ingeniero. Más munición al ejército del héroe. Vale, pues un Grim contigo. Hemos terminado. Sundryk Matoguath. Después de hacer esa defensa. Hostia, tío. Me han vuelto a salir más canteros. Dios. Me recuerda toda esta parte muy mucho. Lo que me está pasando ahora mismo en la campaña del imperio. Y estos rebeldes que han salido de aquí. 185. 1507. Pero claro, esos 1507 yo no llego. Pues podríamos... ¿Esto qué mierda es? Partida de guerra de los pieles verdes. Vale, esto es sencillo. Esto es sencillo. Esto lo podemos autoresolver y reabastecemos incluso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hostia, no me acuerdo yo de esta mecánica, gente. Es como la que pasaba con los elfos silvanos cuando... Bueno, cuando te empezaban a atacar tus bosques cuando los ibas subiendo. No recuerdo yo de pieles verde. Hostia, no me acuerdo yo de esto, tío. La verdad. Bueno, pues... Me caerían dos muy buenas unidades que parece que el autoresolver me está saliendo bastante regulero. Tiene hechizos con su puto rayito que me puede ir reventando artillerías. Pero quiero que lleguen los gigantes o el ídolo errático aquí. Podemos reponer munición con este y ya está. Y ya está, ya está. Pero podemos reponer hasta 5 veces. El resto aguantará bien por munición y este lo quema muy rápido. 3.800 de daño. ¡Uuuu! ¿Veis? Esto quizás sí que pueda estar fuerte. Quizá no. Coño, es una guarnición. Es una... Son unos artilleros. Se defienden muy bien con bonificación contra el Ande. Puntos de vida... No sé, 6.000. Pues no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Permanece escondida al disparo. Hostia, claro, 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 claro. Que le metimos la mierda esa para que pudiera tener acechar. Y eso es lo que les va a hacer tan relevante la corta distancia. Bueno, pues tienen artillería de larga. Que antes me la liaron en ese duelo de cañones contra lanzagoblins. En un principio yo me pensaba que nosotros ganaríamos de calle, pero... Me equivoqué. Tienen 3 unidades de acechar. Tienen bastante velocidad. Tienen 4 unidades de caballería de choque. Una de carros. Aunque una de las de choque sea de goblins, pero... Son jodidos esos cabrones. Con el cañón vamos a por la catapulta de goblins voladores y... Esperamos un poquito a que lleguen. Bien. Bien. Yo diría que si enganchamos un flanco mucho mejor, ¿no? Vale. Bien. Estos que defiendan la parte del centro. Herreros rúnicos aquí. Bien. Cañones lanzallamas que quemen todo lo que hay por esta zona. Vale. Unidades cutrongas. Unidades potentes. El cañón suelto y... Yo diría que estos que se queden por aquí. Vale. Iniciamos batalla. Quiero que tú mejores el proyectil del cañón. Y que el cañón que dispare aquí. Porque no le hemos dado orden, por cierto. ¿Vienen? Vienen. Lo que nos falta en este ejército, como todo buen ejército enano, es la movilidad. No puedes ir a por la artillería. La tienes que derribar. Pero creo que el primer impacto ha sido bastante bueno, ¿eh? Ha sido bastante terrorífico. Vale. Vienen al Rus, ¿eh? Vienen al Rus. Por aquí con dos de orcos, jinetes grandotes. Buena llama. Buena llama, señores. Buena llama. Ok. Uf. Qué daño. Muy bien. Aguantar. No quiero... No quiero... Tener que dispararles, ¿vale? Uf, 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 uf. Achitas. Achitas. Bueno, por lo menos aguantamos. Boom. Y boom. No me están dando mucha oportunidad para disparar, la verdad. Ok. El cañón me da la sensación de que estamos perdiendo un poquito el tiempo. Vale. Ok. Quiero... Hostia, hostia, hostia. Peña. ¿Cómo mete? ¿Cómo mete, señores? Chup, 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 chup. La puta es que el ídolo errático me va a trabar, eso sí. Eso sí. Vamos a intentar irnos que corremos bastante. Bien. Este frente lo estamos defendiendo. Han entrado por aquí. Uy, 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 cuánta peña. Uy, 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 cuánta peña. Vamos, vamos, vamos. Cañones lanzallamas han hecho lo que han podido y lo han hecho bastante bien, diría yo. Tenemos bastante velocidad con esta artillería. Pues corremos. Huimos. Disparamos aquí. No, mira. Me trabo y trabo. Me trabo y cubro. Me trabo y cubro. Por favor. Por favor. Movimiento, ¿vale? Vale, nos giramos. Nos giramos hacia este lado. Lanzallamas. Ahí, bien. Más cuerpo a cuerpo. Se me cruzan los demonios, ¿eh? Por todas partes. Vale, retirada. Y disparamos al ídolo errático. Hostia, tío. Hostia, tío. Qué artillería más divertida va a ser esto. Ey. Giras y disparas ahí. Esto. Cañones. Cañones no, tío. No le puse que se mantuvieran quietos. Sí se han trabado. Cañones por el aire, ¿eh? Cañones por el aire. Cañón lanzallamas por el aire. Cañón lanzallamas por el aire también. No hemos podido cubrir del todo aquí. Madre mía, tío. Pero qué locura. Pero ¿dónde va? ¿De dónde está yendo el artiller? Hostia, tío. Es que tiene tanta movilidad que la artillería se me pierde. Hostia. Hay que ir ahí. Daño mejorado. Daño mejorado. Vale. Esto fuera. Esto se queda. Este que dispara. Nuestras catapultas están aquí. Vale. Disparamos ahí. Aquí este. Aquí este. Bien ahí. Artillerías. ¿Las podemos salvar o qué? Esta se la suda completamente su supervivencia, tío. ¿Podéis coger esto otra vez? Por favor. Recarga munición. Vale. Retiramos esto para que la llama entre mejor. Esto. Disparamos aquí. Esto. Disparamos aquí. Esto mantienes. Bien. La artillería aquí intenta salvarse. Le estamos reventando la arañera a Knarok. Está bien. Proyectiles loquísimos. Ha podido reponer. Estupendo. Más precisión aquí. Vale. 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 Aquí. Esto. Esto aquí también. Los de la artillería, por favor, intentar ponerse a salvo. Los del cañón, ponerse a salvo. Me están reventando a este. Batalla dura, ¿eh? A mí me pensaba que no. Batalla dura y jodida, ¿eh? Cercena Goblins. Retírate, por favor. Que aún nos falta reventar dos entidades individuales que por poco me tronchan uno de esos giros. Ey, uno de esos dracoyerros. Vamos. Ok, tú aquí, tú aquí. Salimos. Esta parte parece que se vaya a ganar. Vamos, vamos, vamos. Lo bueno es que hasta mis unidades de proyectil tienen cierta versatilidad. Hay que tronchar los carros de lobo esos. Quemar. No sé, voy a quemar al gigante. Bien, se retiran. Estos no. Uf, hostia, tío. Me estoy dejando mucha retaguardia por cubrir, ¿eh? Vamos. Disparamos al ídolo errático. No, disparamos al arañar a Gnarok. Cuidado ahí vosotros. Cuidado, cuidado. Se están retirando. Se van, parece que se van. Por aquí también parece que se vayan. El matador. A ver si te enganchas al arañar a Gnarok y le tronchas las tripas. Uf, peña, qué daño. Menos mal que el señor de la runa me está aguantando muy bien. Muy, muy, muy bien. Si no me iba a la puta, ¿eh? Igual palmaba, ¿eh? Si no me iba a aguantar este tío bien. Vale, a ver si conseguimos acabar ya con esto. Paramos aquí. Resistencia a los daños. Y el gigante se va. Y el ídolo errático se va también. Y no sé cuánta peña me ha caído, peña. Uuuu. Uf. Dolor de huevos, ¿eh? Hostia. Hostia. Mis matados. Hostia, mis cercenagoblins. Eso sí que han pillado, eso sí que han pillado. Bueno, a ver. Me gustan, pero... Tienen su miga, ¿eh? Finalizamos batalla, finalizamos batalla. Bueno, héroes creo que no me ha caído ninguno. Por poco, pero no me ha caído ninguno. Los cercenagoblins han caído. Que tenían esto que les podía dar el acechar. Que creo que es lo que también les venía, esta runa. Muy duro, muy duro. Necesitaremos una nueva de cercenagoblins, gente. Bueno, la podemos reclutar por misión de aventura. Que yo diría que no la ha hecho nada mal, en el fondo. Los cañones lanzallamas yo creo que antes hacían bastante más. Ha hecho casi 2.000. Tía. Tía, tío. Lo del duelo de artillerías. Me ha salido lamentable. Me ha salido lamentable. Reabastecimiento, por favor. Y yo aquí por especular, por mirar a ver qué pasaba. Pues ahora mismo no la puedo reclutar. Tendremos que hacerle la torre de la mina de piedra. Vamos acá. Seguramente me toque jugarla. Porque están unidades tocadísimas, ¿no? ¿No? Muy estupendo. Autoresolvemos. Nos quedamos aquí defendiendo. Poción de temeridad. Ocupamos. Y nos hacemos... El cecena goblins. Vale. 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 Bien. 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 De todo. De todo. Claro. Claro que sí. Vale. Y hemos cumplido misión cumplida. La ira del bosque. Hemos cumplido otra más. Vale. Matar unidades con cañón lanzallamas. Estupendo, peña. Pues cuatro subidas para él. Le vamos a quitar magia a esta zona. Le vamos a quitar magia a esta zona. Sí. Agravio ancestral es más fuerza contra pieles verdes. Suena bien en la zona en la que estamos. La artillería bien. Y no sé, quizá proyectiles. Ya, pero es que son proyectiles de distinto tipo. No termino de ver. Bueno, los cañones lanzallamas y estos sí que me ayudaría. Con el fuego y furia. Y la otra de dracoyerros también. Vale, creo que puede estar bien mejorar estas cuatro en vez de mejorar estas cuatro. Señor del clan. Señor del clan referenciado. Más resistencia física, escamas brillantes, autoridad agui. Y masacre letal. El otro amigo. Creo que vamos a hacer lo propio, ¿no? Señor del clan. Firmeza, ¿qué es? Bonificación de carga. Ponte más vida. Y masacre letal. En lag firme. Más fuerza de proyectil. Más munición. Bien. El herrero rúnico. Este. Porque por aquí ya lo tenemos todo. Resistencia a los hechizos. Y aquí estamos. La intuición aprendida. Mano forja. Resistencia a los daños. No, matador distinguido. Que me da más defensa y más salvación especial. Bonificación contra grande adicional. Guerreros, demonios, llenados del caos y nosca. Por esta zona no creo que haya muchos. Esto, esto. Y el golpe colosal. Que aparte del 10% adicional a la fuerza. Nos metemos con mucho más. 513 de daño. Muy bruto. Y la torre de la mina de piedra. Que esto es páramo. Esto es apto para mí. Me temo dinerín. Dinerín rico. Vale. 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 Y Snorri. Compi. Llegas. Llegas al monito de carne. Y lo volvemos a retomar de nuevo. Lo de Snorri. Tiene que ser para los de Norska. Y para los del caos. Un auténtico dolor de huevos. Porque no hacemos más. Que ir para arriba y para abajo. Y coño. Quieras que no. Nos sale bien. Vale. Vamos a poner este. Esto es clima apto para mí. Y tenemos 26.000 pavos. Zubbar. Dinero. Defensas. No veo por qué no. A ver este. Subimos aquí. Crack a Drack. Vamos a tener rebelión. Defensas 16. La rebelión es en dos turnos. Esto cuesta cinco. Esto cuesta seis turnos. Ya habrá tiempo pues. Cuando pase ese problema. Rebelión parece que por aquí no va a haber. Por el momento. Por aquí tampoco. Esto es el norte. Dos caras. Me parece bien lo de la sal. Bosque del grifo. Yo no lo quiero. Riscos viliosos. Tampoco lo quiero. Esta zona. Tampoco la quiero. Zarnagrunt. Sí que vamos a ponernos esto. Y también el incremento de dinero. Pantanos sangrientos. La fortaleza pulsante. No quiero construir nada. El pilar de cráneos. Lo quiero subir. Quizá ahí sí que podría meter defensas. Porque es una zona donde los del caos siempre atacan primero. Y matanza tribal. Yo creo que matanza tribal por fortaleza pulsante. Y a ver cuánta diferencia puede llegar a ver. Si me dan dinerito o no. Roca negra. Y esto no lo vamos a subir. Aunque quizá debería. Y nada. Seguimos por aquí. Don Chimboard. Por si acaso caen estos y vienen los pieles verdes. Es importante estar bien defendido en esta zona. El orden público va a dar problemas. Aquí no tenemos murallas. Vamos a meter más control menos corrupción. Ya me queda poco dinero. Desembarco helado. Dinerito. Ok. 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 Y en Martillo de Roble va. Paguemos esto que ya que tenemos la pasta no ocurre nada. Pactos rápidos. Uh. ¡Kemri! Oye. Buen comercio. Buen comercio. Buen comercio. Sí. Buen comercio. La corona némesis que tenemos también nos juega malas pasadas a la hora del comercio. Como bien sabéis. Porque tenemos menos 60 con todas las facciones. La corona némesis está chuli. Pero no sé yo si tendríamos que plantearnos soltarla en algún momento. Que no me pase como la del imperio. Como que soy esclavo de tenérmela ahí. Y no la suelto para nada del mundo. Quiero algo que me dé recursos comerciales a toda la facción. Porque soy al siguiente turno me lo quito. Y no quiero nada que le favorezca a ella directamente. Sino que me favorezca de manera general. Bueno. Riscos viliosos me la atacan. Peña. Aquí hay algo malo. ¡Uy! Me estoy estirando, eh. ¡Uy! 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 Aquí hay algo malo. Y es el oro del jurado. El desagravio, ¿vale? El desagravio puede ser difícil. Unirse a la guerra contra los scavens que estarán por toda esta zona. Hombre, yo estoy aquí. Y he venido para quedarme. ¿Cuánto pagas, va? Venga. No dejaremos a ningún enano solo para que combata, tío. Nosotros hemos venido aquí a ayudar a la raza enana. No se preocupen. Si ustedes tienen un enemigo y me piden que vaya a él, lo único que le voy a decir, oiga, pues págame los suministros del viaje. ¿Vale? De estar en campaña. Pero yo le apoyo, yo le apoyo. No se preocupe que yo le apoyo. Me echo al final el ejército de Grombrindal. Y sin embargo, sigo generando todavía más pasta. Altar de los engendros. Siguiente. Y con este... Vale, esto está claro que es un autorresolver. Bien, bien. Ocupamos. Será para vender más adelante. Aquí sí que podríamos vender ya, eh. Sí que podríamos vender ya porque al fin y al cabo esto es territorio apto para mí. No es desierto del caos ni nada parecido. Pues ahí sí que nos podríamos curar si se lo vendemos ya, ¿vale? Pues, eh... Cojones, de aquí no vendo nada, tío. No vendo nada, que después me tocáis los huevos. Salvo que tú, la guarida del rey troll, me la des y te quedes, por ejemplo, con... Pira Invernal. Que huele a culo. Te lo valoras, ¿no? ¿Eh, compi? Te lo valoras por 59 puntos, la guarida del rey troll. ¿Es clima para ti apto? Creo que... No, creo que no, eh. Uy, te la ve, clan. Qué rico. Era con... Kislev... Y el imperio, ¿no? La misión que tenía. ¿Me renta, entonces? ¿Me cumple misión o estoy yo equivocado? Vale, los riscos biliosos, asentamiento asediado. No pienso defenderlo. Epidemius, tómalo. Confederación. Castillo Drakenhof asediado. Yo creo que aquí... También lo podemos reventar. Nos quedamos oro del juramento y dinero. Vale. Snorri listo. Más movimiento en campaña. Rebellión aquí. Rebellión allí. Usa un héroe para llevar a cabo una acción de éxito contra Ekrund. Hostias, pues por acá. Como no saqué uno de los de aquí. Y lleve a hacer misión, que quizá tampoco sería malo. Oye, en Matorca habrá escabens. Provincias Adyacentes 2. Yo creo que no. Yo creo que esto ha sido arrasado. Oye, están los desartos aquí. Eh... Qué grande, ¿no? Qué grande. Qué grande. Bueno. Ya veremos lo que duran. Barak Bar. Subimos esto. Creo que habría que llegar hacia Ekrund. Mira, me quedaba un turnito. Todavía no hemos fallado. Todavía, eh. Todavía. Al 150% ya asumo que sí que llego en marcha. Sí. Vale, pues podemos ir al 50% hacia acá. Y al siguiente turno atacamos. Vamos. Acción de héroe contra Ekrund. Bien. 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 Oportunidades de éxito. 74%. 64%. 66%. 74%. Bueno, pues con un señor de clan supongo que iríamos... ¿Nos lo perderíamos en esta batalla? Sí, pero... Vamos a sacar este. No, sacamos al siguiente turno. Voy a ser que me ataquen. Que de repente por aquí aparezcan cuatro ejércitos. Que esto ya se lo hemos visto hacer en alguna ocasión. Y... Y, y, y... Es Norri bien por aquí. Malakai. Zarnagrund, ¿cómo va esa defensa? Dos turnos para que termine de construirse. 8, 9, 8, 7, 8, 8. No llego ni a este, ni a este, ni a este. Pues entonces lo que vamos a hacer es este turno. Defender en Zarnagrund, porque no me fío que lo pueda llegar a perder. Mira lo que había por ahí. Mira lo que había. Mira lo que había. ¿Llegaba hasta esos? Creo que no. Creo que no. Eh, aquí me puedo reabastecer, ¿no? Bueno, sin problema. Ponemos esto. ¿Qué me faltaría, tío? Es que al fin y al cabo yo lo de... Más munición, yo no lo termino de ver. Más 10% a lo largo del juramento. Obstinación. Mira, reducción de pérdida del vigor para el ejército del señor. Está bien, está bien. Está bien. No es loco, de brutal, de hostia, qué maravilla. Pero no está mal, no está mal, no está mal. Bueno, pues ya tenemos nuestro ejército con los purgagravios y todo. Y nuestro ataque tendría que continuar hacia el norte. O hacia el noroeste, ¿no? Comeremos daño un turno. Pero ya estamos en el siguiente allí. Creo que vale la pena. La fortaleza pulsante yo no la quiero. Fortaleza pulsante por... Matanza tribal. Hostia, 5,4. ¿Cuánto me cuesta? 13.000 pavos. Hostia. No me convence, ¿eh, gente? Me parece mucho dinero, ¿eh? Me parece... Mucha, mucha pasta. ¿Hay alguna guerra donde nos ayude? Que me parecería raro. Vale, podemos hacer una cosa. Para que tenga más valor la fortaleza pulsante, la podemos reparar. Y la podemos... Y podemos construir lo más barato. Que serían estas dos. Vale, con la reparación al siguiente turno lo revisamos. Y si no, si es suficiente, quitamos estas. Pero creo que era bueno intentar dejarlo en el mejor... No sé, en la mejor posición posible, ¿no? Vale, pues Grimly, Ginderson, sigues atacando por el norte. Tú vienes hacia lo del... El evento este. Un Grim. Tendríamos que acabar con estos malditos vampiros, ¿no? Porque van a dar por saco. Y estos 17. Vale, yo creo que aquí... Sí que ya nos pondríamos a uno de estos que tenemos de reserva. Ok. Para esta batalla no le veo ninguno de ellos. Ninguno. Cuatro subidas más. Cuatro subidas más. Pues... La runa del juramento y el acero. Que esto es lo que me metía más armadura. Sí, póntelo. La runa de la... Lentitud. Y el ardor de la forja. Y también el rompeguardas. Vale. Vale, nos quedamos ahí para defender contra eso. Un Grim. Vienes a por este ejército. No creo que... Hostia, pues no está mal, tío. Pero porque no paran de cagar ejércitos de estos por aquí. No está nada mal, pero son bajas bajas. Bueno, reguleras, pero bien. Vale, más dinero y más solo del juramento. 22.000 pabeles. Y no llego contra el siguiente, pero me puedo quedar aquí reabasteciéndome en zona imperial. Vale. Vamos contra este. Más canteros, por favor. Que no tengo suficientes. Tendríamos a Grombrindal también por acá. Yo creo que todo lo que son... Ejércitos y héroes están movidos. Teniendo 22.000 papetes para... Nagenov no vamos a construir. Saludos de Sigma. Esto es mejor, eh. 9.900 pavos. Me gusta. ¿Y... Legión del Caos? No, difícil, eh. Difícil. ¿Achivistas de la plaga? Uy, casi. Pues pagamos un poquito menos, va. Pagamos un poquito menos. Y contra las plagas también te pegas. Eh... Ventas, ventas, ventas. Yo creo que ahora mismo no. Porque queríamos hacer intercambio. Fuerte. Ostrosk. No es mío. Foz invernal. Infernal. Yo lo puedo defender bien. Mira, vamos a meterle más defensas. Por si acá. Valdenov. Es que está en un sitio bien. Vamos a meter más orden público. No, no. Pasando. Esto lo veo bien. Riscos viliosos. Uff. Por aquí no quiero reclutar nada más. Colmillo negro. Yo metería defensas. A ver si cuela. Si termina de hacerse, ¿no? Si termina de hacerse, está bien. La fortaleza pulsante. Nada. En Karakdum zona tampoco. Grandes lagos del cráneo. Creo que podría estar bien que esto lo subiéramos. Y esto también. Y empecemos a meter defensas por aquí. En territorio de los enanos del caos. Las torres salen más baratas. Y eso... Coño, eso mola un huevo. Extensión maldita. Vamos a hacer lo propio. Defensa aquí. Defensa aquí. Y... Ya que estamos... La desolación de Drakenmoor que empiece subiendo primero. Desembarco de lado Dinerin. Lo que ya no tenemos tanta pasta como para ir subiendo más cositas. Mira, Zubbar. Bueno es. Subimos Eschen para lo del vino. Y lo vamos a dejar creo que así. Pira Invernal. Molito de carne o altar de los engendros. Pira Invernal. Venga. Y más tecnologías. Habíamos hablado de esta. Y ahora nos vamos a esta. Sanción de crecimiento adicional. 15 puntos. Me parece bien. Punto de habilidad sin asignar. Ah, los podemos asignar al siguiente turno. No hay problema. Rebelión inminente en riscos biliosos. Y finalizamos turno. Gente. Roca Negra es el problema. Eso no es una rebelión. Esto es el demonio del caos que también me quiere atacar. Yo creo que Roca Negra lo vamos a perder. Pero yo venderlo... Venderlo. ¿Qué venderlo? Yo no lo veo. Si me ha dado tiempo para hacerme las defensas. Estupendo. Si no me ha dado tiempo... Oye, pues a otra cosa, tíos. Pues a otra cosa. No le veo problema. Si perdemos ese territorio... Y es que a mí no me está aportando mucho. Y eso que estamos con recursos y todo. Quizá lo del recurso es lo que más me ofrece. Por el tema del comercio. Vale. Pues quiero que te quedes... Solamente te lo puedes poner tú a esta. Bien. No, ponte esto. Ponte esto y autorresolvemos. Ganamos. Dinero. Porque estéreo. No se va a quedar. Caracadrín. Otra rebelión. Sin problema. Autoresolvemos. Dinero. Rebeliones absurdas que me están pegando. Y gano 10.000 por turno. Bueno, pues nos hemos quedado en Trom. Obviamente. Obviamente. Y ahora tenemos que conseguir ¿cuántos? ¿Cuánto me cuesta este desagravio? 56.200. Wow. Sí, sí, sí. Nosotros siempre a piñón. Siempre a piñón. Oye, no conseguiremos los últimos niveles. No tendremos la mejor estropareza jarabios. Pero seguimos acumulando. Y eso no está mal. Bueno, Malakai Macaison. Empezamos por ti. Uy, ya tenemos el máximo nivel. Pues mira. No llegamos desde aquí. Pero llegaríamos... Al siguiente turno está ya, ¿eh? Yo creo que desde ahí llegamos sobrados. Vamos a construir esto. Son 8.000 pavos. Más crecimiento. Nuevos matadragones. ¿La habilidad qué? Ah, la habilidad de Gertrude Espíritu y Grunny. Pero eso es lo que ya teníamos. Bueno, pues Malakai se queda aquí. Un movimiento muy cortito, como veis. Vamos al monolito ardiente. Empezamos ya con los primeros desagravios. Por favor. Uh, cagan. Domador de Kurgans. Vámonos. Ocupamos. Eh, mierda. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque como venga más peña, tendremos problemas. Cadrín guarda estrellas. Después de esta defensa te vas. Eh. Mejor así. Vale. Bien. Bien. El bosque del grifo recibe una plaga. Espero que eso no la haga perder valor. Uf. Uf. Hostia, más me vale ganar, ¿eh? Y que revienten todo. Menos mal. Vale. Cacidírculaz. Defendida. Bien. Eh. Buen dolor el que me han pegado. Rebelión en la laguna eterna. Hostia, tío. Las rebeliones me están dando un montón de dinero, ¿eh? Y el tumor ruidoso también. Cadrín herido porque lo hemos quitado. Y tenemos... La monstruosidad del goblin de Malakai. Hemos hecho otra. Vale, ha sido esta. Libra 5 bateas en páramos. Tendremos aumento de experiencia en las unidades de cercena goblins. Por el momento tenemos esto. Vigor perfecto. Y la que teníamos por ahí era... Eh, tenía acechar. Ahora ya no lo tenemos. Ok. Un Grim. Atacamos aquí. Creo que me van a volver a decir lo mismo. Que la puedo autoresolver de putísima cabeza. Bajas, bajas. Seguimos acumulando más experiencia. Más veteranía aquí. Vamos a quedarnos con... El tesoro. Estamos recuperando, ¿no? Ese dinero que hemos tenido que invertir. Mantenemos la corona, obviamente. Seguimos ganando muchísima pasta. Si los enanos le caemos mal al resto, me da absolutamente igual. ¿Otra aventura cumplida? No. Creo que aquí... Creo que aquí se han rayado. Creo que aquí se han rayado. Vale, no me puedo quedar aquí. Me gustaría reventar esto. Me gustaría mucho reventarlo, aunque no me vaya a aportar mucho. Pero no lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer. Vamos para acá. Rabastecimiento. Zona del Bosque del Grifo. Zona del Bosque del Grifo. 4,8, tío. Es que de verdad me parece una puta vergüenza. 2.200 pavos que me dan. Chicos, lo voy a coger. No es un territorio que me llame la atención para nada, ni que me interese invertir. Yo se lo vendo, se lo coloco a un aliado que para algo están. Para comprarme mis cosas. Condes Vampiros destruidas. Corona de Messi se empoderada. Malakai movido. Snorri... Movi... No, movido no. Snorri movido no. Ey, me robaron movimiento. Wolfric. Wolfric, compi. Hostia, cómo va. Va fuerte, amigo. Va fuerte, pero no tan fuerte como yo. Vale, le pegamos aquí. Me voy a reabastecer con este ejército. Y llegamos al ácido de la prohibida. Después de que me hayan pegado tremenda robada de movimiento. Me tengo que quedar aquí. Me tengo que quedar aquí después de que me hayan puto robado. Y como me ataquen, será un dolor. Con este no llegamos. Con Grombrindal, el nano blanco. Que yo considero que limpiar el norte o ayudar... O ayudar versus Norska sería lo suyo, tío. Por el norte hay mucha peña, eh. Por aquí esta gente me va a atacar. Vamos hacia el molito de carne. Vamos. Grombrindal. Tiene subidas 6 buenas. Longevidad mítica. No, quiero, quiero. La resolución de Grimnir. Que lo podamos tirar muchas veces. Una se me queda muy corta, eh. Muy cortita, muy cortita. Con... Casi en anil. Con reagrupamiento. Y con... Artillería, proyectiles... Proyectiles. Empecemos por ahí. Ey, que me faltan subidas que hacer. Maestro ingeniero con Trotti. Vale. Por aquí. Eh, lo mismo. Mentor. Mentor. Y... Ataque. Que tiene 70 de ataque. Sé que era corto de ataque, ¿no? Afilar armas le podíamos meter último nivel. Metemos mentor. Por acá. El ejército de Ungrim. Más ataques. Que en verdad no hace falta. Voy a meterle más velocidad. Aquí al amigo. Que va un poquito justo. No es tan rápido como los nuevos matadores. Intuición aprendida. Maestro de las runas. Endurecer armadura. Explorar no me llega. Compi. Pim, pam, pum. Bien. Trotti ven de muerte. Rona de Grimnir. Esto es lo de resistencia al proyectil. Vale, ponte esto. Esto. Y esto. Calibración de balística. Acechar y más velocidad, pero menos armadura. Y el apretón de manos de Barak Bar. Perfecto. Perfecto, perfecto. Un Grimn bien. Dalezver a juramentos. Tienes que acercarte hacia esto. Grombri conseguido. Snorri también. Malakai se ha movido. Creo que ahora sí que tenemos todos. Me falta Sundryk Matogwaz. Vale, pues Sundryk. Quiero que uno de los señores del... Ay, no llego, tío. No llego. Y lo que tenemos que hacer es... Usar NN para llevar a cabo una acción contra este asentamiento. Pues no llego. Pues no llego, gente. Pues no llego. Pues al siguiente turno más. Vale, este... Ey, ey, ey. Sí, sí. Termina sin llegar igual. Vale, vamos a por este. 1.600 de agravios. No está mal. A ver si ese 2% sube un poquito. Nos vamos con este para que tenga acechar. Vale, conseguido. Bueno, ocupamos... Nos vamos al 5%. Creo que me faltaba esto. Puede ser. Mina de piedra amarga. Asentamiento enano vital. Vale, pues vamos a defenderlo. Vamos a defenderlo. Esto está bien. Todos estos territorios forman parte del imperio enano, tío. Esto... Esto lo queremos. Esto lo queremos. Esto lo queremos. O hay veces que perderlo mola porque después al recuperarlo ganas más... Ganas más agravios. Bien. Bien, 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 bien. 18.000 pabellis. Revisión rápida. Y avanzamos. No, no. Esto... Venga, va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo veo. No lo veo, no lo veo. Esto tampoco. Porque eso es la zona que teníamos tan, tan, tan al norte. Esto y esto sí. Y crack a drag. Vamos a subir la capital. Tardo o temprano habría que hacerlo. Y en pantanos sangrientos íbamos a esperar un turno para ver si le daban más valorete, ¿vale? Bien. No, paso, 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 paso. Si falta algo por subir ya lo revisamos al siguiente turno. Estos no sé... No creo que se peguen. Pasamos, pasamos, pasamos. ¿Turno, gente? Creo que la campaña va muy, 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 muy bien. Muy bien. Faltan... ¿Podríamos hacer ya la batalla de aventura, quizá? ¿Quizá sí? Roca huyente. Wow, esto lo perdemos, esto lo perdemos. Vale, parece que llegan los del clan Rictus que me he dejado liar yo contra ellos. Pues creo que ahí había puesto para hacerme defensas ahora. Creo que sí, gente. Creo que sí. Ok. Rebelión en la Laguna Eterna. Se acabó la mecha, se acabó. Salvo que el que estoy mandando al norte, el ejército de Grombri, pues aguantáis hasta que llegue. Que lo veo difícil, la verdad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Yo puedo... Ojo, que yo creo... Que yo creo que sí que llego, ¿eh? Atacamos desde riscos viliosos. Mierda, no llego, no llego. No me deja desembarcar, gente. Esto, lo mismo que nos pasó... Espera, 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 espera. Sí que puedo. Mierda. Sí que llego, sí que llego, sí que llego. Peña, pues no tenemos magia. Tenemos el buen ejército de Grombrindal. Y un ejército... Dos ejércitos enteritos. Que no sé yo. Da igual que chequemos esto o no lo chequemos. Nos tenemos que enfrentar contra todos estos. Y gran momento para que el buen Grombrindal demuestre por qué es una leyenda entre los enanos. Atacando a Epidemius y atacando a Basnar Forja de Hierro. A dos lords legendarios. Me ganaré esos buenos trades. Con un lord que, por el momento, tiene poco recorrido. Bueno, lo veremos, gente. Lo veremos, lo veremos, lo veremos. Peña. Corto ya de grabar esta por ahí. Me acabo de grabar dos capítulos seguidos. Voy a abrir el stream de buen Bloodball. Y creo que me da tiempo a ducharme antes. Porque huelo a tigre. No como los tigres esos de Kislev, ¿eh? No como los leopardos de las nieves. Esos que seguramente que huelen como a peluche. Pero no. Yo huelo... Yo huelo a rata quemada. ¡Vámonos, peña! Abrazos fuertes. Abrazos glandeares. Nos vemos por los bares. Cuídense mucho. Si quieren saber más de esta campaña, si queréis ver más anticipadamente, sabéis que por Patreon, por Radcliffe lo tenéis. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!